¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y estoy aquí para dos cosas. Primero, para recordaros que el día 4 de noviembre de 2022, es decir, este viernes, vamos a tener un nuevo libro verde que pasaré a recordaros ahora a continuación. Y por otro lado, también para deciros que está programada una mini actualización para el día 7, es decir, el lunes. Así que vamos a hablar de estas dos cosas en este vídeo. Antes de pasar a ver lo de la actualización, vamos entonces a recordar lo que pasa el día 4, viernes, que es que vamos a tener un nuevo libro verde. De momento no va a estar en español, por eso no hemos visto nada de este libro en nuestro server, en las publicaciones de las redes oficiales de nuestro server, porque seguramente nos lo den cuando nos den el libro de Sirenas en español, ya que han salido los dos muy juntos. Así que, pues nada, si queréis el libro en español, pues probablemente tendremos que esperar hasta la próxima actualización grande, no la del día 7, sino la próxima grande. Cuando saquen un libro nuevo en el servidor inglés y chino, pues nosotros tendremos el retrasado, es decir, el de Sirenas y este, seguramente. Entonces, para quien quiera irlo ojeando ya, ¿vale?, pues estará disponible a partir del viernes 4 de noviembre y es un libro verde de cazademonios. Esto ya lo intuíamos porque ya hablé de ello en el vídeo de la actualización anterior, porque ya salía en el servidor inglés la fecha, cuántos días faltaban, para que saliese este libro, que en inglés se titula Jade Pillow. Si lo traducimos al español sería Almohada de Jade y, como estáis viendo en la imagen, pues es la protagonista de Cazademonios de la Dinastía Tang, es Jinpei. No sabíamos nada más, pero es que a lo largo de estos días, pues han ido soltando información, así que es lo que os vengo a contar en este vídeo. Para empezar, tenemos la sinopsis. Voy a leerla, y la sinopsis dice lo siguiente. Con el fin de localizar a una mujer desaparecida para su familia, un hombre, que aquí no nos dicen el nombre, pero yo sé que ese hombre tiene nombre y apellidos y se llama Chen Xie, y tiene un moño muy chulo, llega a una conocida mansión embrujada en Chang'an. Al entrar en la casa, queda atrapado en la mansión por espíritus malignos, pero logra escapar gracias a una figura familiar, que obviamente somos nosotras, porque somos la Cazademonios de la historia. No sé si habrá romance en este libro, yo espero que sí, que un poquito de romance nos den, más que nada porque me ofendería mucho que le pongan ahí las etiquetas de fantasía y romance y que luego no tengamos ahí romance con Chen Xie, hombre, por favor. Y sobre todo después de los finales que tuvo la historia principal. Así que en principio esta historia va a tener 10 fases, esto sí que no lo han dicho, pero yo lo sé, me lo chivó el adicta Isabel en sueños, y el conjunto sí que lo han compartido, lo estáis viendo en pantalla, es un conjunto desde mi punto de vista precioso, porque me recuerda a los colores de la ropa de Chen Xie. De hecho yo, en cuanto lo tenga, me voy a hacer un montaje sí o sí con mi precioso Chen Xie. Y así a ojo, yo le cuento 8 prendas, si teóricamente la historia tiene 10, pues bueno, calculamos. Supongo que habrá que ponerse ropa de Cazademonios para conseguir las plantillas, no lo sé. Y yo lo veo muy adorable y noble al conjunto. Y bueno, poco más que comentar, ya está, ¿vale? De esta historia nada más. Vamos a pasar entonces ahora a la actualización del día 7 de noviembre, que coincide en lunes. Entonces, en principio, la fecha y el horario de la actualización puede estar sujeto a cambios. Ya sabéis que a última hora Time Princess puede cambiarlo. El día sería el día 7 y el horario está puesto teóricamente de 2 a 6 de la mañana en horario GMT-5. Muy importante esto, GMT-5. Así que sabiendo esto, pues hacéis la conversión a vuestra zona horaria. Yo no la he hecho todavía, pero bueno, me imagino que en España nos coincidirá, como siempre, últimamente, en horario de mañana y seguramente hasta la hora de comer. Hasta la 1 de la tarde o así o más, porque a veces se tiran hasta las 3, pues no estará disponible. También me extraña que se tarden tanto cuando es una actualización mínima. Porque la nota de actualización, que la estáis viendo en pantalla, también no tiene nada. O sea, la única novedad es el evento que sale el día 9, y os lo voy a explicar a continuación. Y luego lo demás es todo ajustes y correcciones. Entre las correcciones yo me supongo también que arreglarán los bugs actuales de los selfies, tanto el de sacarte las poses con las poses frontales y también el de robar prendas. Así que aprovechad estos días porque seguramente a partir del día 7 ya no podamos hacerlo. Y bueno, ya veis que es muy poca cosa lo que van a incluir. No sé por qué se van a tardar tanto. Quizá metan ahí cosas para futuras actualizaciones. Así que estad pendientes del grupo de Facebook. Porque, bueno, hay gente que se dedica a contar lo que Isabel le ha dicho en sueños. Jaja. Vale, pues vamos entonces al evento. Y el evento se llama Carrito de gatitos. Yo voy a leeros lo que pone la nota de actualización, pero voy a complementarlo con información que he recopilado, que he sacado de Weibo. Porque ahí, a pesar de que la traducción es del chino y no te enteras una mierda, pero bueno, gracias a esta información que nos han dado, más un poco de información de la traducción china, sacamos información. Como digo, empieza el día 9 y es un evento que así ya de entrada es para hermandades. Últimamente están sacando eventos para hermandades. Ya tenemos el Miao Fruta, tenemos también ahora mismo el evento este de Halloween. Pues Esther también involucraría a las hermandades que, bueno, básicamente lo que tienes que hacer es hacer cosas en la hermandad, ¿vale? Cumplir misiones, cumplir deseos, contribuir, etc. Entonces, leo. Por un lado, tenemos las recompensas de puntos de la hermandad, que consiste en arrojar los artículos, que ahora os diré que artículos son al carro, para obtener puntos. Cuando la hermandad acumula una cierta cantidad de puntos y alcanza el nivel específico, los miembros que cumplan con los requisitos de puntos personales pueden recibir recompensas de los miaustros. Bueno, no sabemos qué son los miaustros. Por otro lado, tenemos la clasificación de hermandades, que dice, los puntos personales obtenidos por los miembros se suman a la puntuación total de la hermandad para la clasificación de hermandades de todo el servidor. Los miembros de la hermandad podrán ganar recompensas de clasificación de la hermandad. Tú lees esto y no te enteras de nada. Entonces, yo como digo, he sacado información de Weibo, así que os la voy a leer porque creo que es mucho más clara. Obviamente está traducido del chino, así tal cual la traducción literal suena muy mal, pero yo os lo voy a explicar. Bueno, primero leo la traducción literal. Dice, la carrera de gatos, que es el nombre del evento, y gatos para comprar ropa, se lanzará el 9 de noviembre. Durante el evento, los participantes en el parque de atracciones, el encuentro y la donación de vides del gremio tendrán la oportunidad de obtener pequeños pescados enlatados. Pon pequeños peces enlatados o diamantes en el carrito de compras del gato del gremio para obtener puntos. Y tendrás la oportunidad de obtener el plano del disfraz preludio feliz y el gremio con la mayor puntuación, o sea, con la puntuación más alta, también recibirá una recompensa exclusiva de marco de avatar. Si esto lo unimos a la información que nos han dado en la nota de actualización, pues bueno, básicamente consistiría en lo siguiente. Me imagino que haciendo tareas en la hermandad, repito, cumpliendo misiones, cumpliendo deseos, contribuyendo, comprando fuentes, haciendo esto un poco parecido a lo que tenemos ahora en el evento de Halloween, nos van a dar un artículo que se llaman peces enlatados. Ahora nos están dando cajas efectivas, pues yo de aquí la conclusión que saco es que nos van a dar peces enlatados. Estos peces enlatados se pueden añadir al carrito del gato en el evento y a medida que vamos llenando la barra de puntos, vamos desbloqueando recompensas. Entonces, entre esas recompensas es donde yo intuyo que van a estar las plantillas del conjunto, porque aquí en la traducción china dice los planos del disfraz preludio feliz. Obviamente, plano, que es un plano, pues la plantilla y el disfraz, pues el conjunto. Y luego, aparte, dice que el gremio con la mayor puntuación también obtendrá una recompensa exclusiva, que es un marco de avatar. Entonces, típico evento donde la clasificación, el problema es que es general, es para todo el juego. Y entonces, obviamente, el marco se lo llevarán las hermandades de las ballenas, la gente que le mete mucho dinero al juego, igual que ahora en el Miaufruta o en el evento este de Halloween, ¿no? Entonces, pues eso, que yo os invito a que vayáis al servidor tanto inglés como español. Yo de momento solo he ido al español, pero tengo pensado también dejar el comentario en el servidor inglés. Bueno, yo lo he hecho en Instagram, ¿vale? Lo podéis hacer en Facebook, en donde queráis, ¿vale? En cualquier publicación donde hayan puesto la nota de actualización de este evento, dejad un comentario pidiendo, por favor, que hagan grupos aleatorios en estos eventos de hermandades. Porque ahora mismo no los hay. Ahora mismo hay clasificación general y entonces es muy complicado competir contra las hermandades ballenas. Solamente las hermandades ballenas son las que se llevan las recompensas. Si hiciesen grupos aleatorios como en el evento este de los viajeros de élite, pues quizá pudiésemos tener alguna oportunidad de ganar algo. Todo depende del grupo en el que te toque, pero bueno, no es lo mismo enfrentarte a una o dos hermandades ballenas que te hayan tocado en tu grupo que enfrentarte a todas, ¿vale? Entonces, yo creo que estaría bien que hiciesen también grupos. Bueno, del evento no sé si os ha quedado claro o no, pero básicamente hay que hacer cositas en la hermandad para poder conseguir esos peces enlatados, llenar el carro, que por lo que dice en este evento, bueno, en la traducción china, también se podrían utilizar diamantes. Entonces, no sé, igual podemos comprar cajitas, paquetes con diamantes y probablemente también alguno de pago para conseguir mayor cantidad de peces. Tú metes los peces en el carrito y vas llenando una barra de puntos. Entonces, dependiendo de los puntos que consigas es que vas reclamando las recompensas. Entonces, ahora en el evento de Halloween tenemos un fondo y unas máscaras, pues me imagino que en este evento tendremos las plantillas del conjunto. Así que según vayas llenando la barra de puntos, pues vas consiguiendo las plantillas. Y luego, aparte, la recompensa de hermandad, que sería el marco, dependiendo cómo te clasifiques. Pero bueno, eso es para los primeros puestos, así que yo el marco ya sé que no va a tocar. Y por mi parte, nada más. Cualquier duda que tengáis, pues bueno, tened en cuenta que esta información que yo os he dado es recopilación de la propia información que nos ha dado el juego y un poco también de mi propia cosecha, lo que yo he entendido. O sea, no os toméis al pie de la letra lo que os acabo de decir, porque obviamente esto es lo que yo he entendido del evento, cómo va a funcionar y mis suposiciones. Pero por supuestísimo que hasta que no lo veamos en el propio juego, pues no nos enteraremos bien cómo va. Pero bueno, he querido hacer este vídeo porque teniendo en cuenta que va a ser una actualización muy pequeñita, no va a haber libro nuevo ni nada. La única novedad es este evento, pues he querido hacer este vídeo para tratar de explicarlo más o menos, lo que yo he entendido, para que os sirva de algo. Porque ya digo, no creo que ni en el servidor inglés ni en el español, en este caso, ni en ningún otro servidor hagan directos para explicarlo. Porque es que no tienen contenido suficiente para hacer un directo de una hora, como hacen siempre. Así que por mi parte, nada más. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Podéis seguirme abajo, tanto en el grupo de Facebook, que siempre os dejo el enlace, como en mi cuenta de Instagram de La Monita. Y por mi parte, nada más. Yo me despido, hasta la próxima.